La Segunda Semana del Tiempo Ordinario Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que la muchedumbre no la apretujara, porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo, y los espíritus impuros apenas lo veían se tiraban a sus pies gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, pase bien, estamos reflexionando una vez más en torno al Evangelio de Marcos, un Evangelio pequeño que nos da algunas enseñanzas concretas. Y la pregunta sería, una pregunta constante, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús que sana, que expulsa a los demonios? ¿Quién es ese Jesús a quien siguen una multitud de personas de todos lados? ¿Quién es Él? ¿Quién es realmente Jesús? Y no solamente la pregunta en torno al Evangelio concretamente, ¿no? Él es de tal sitio, Él hace estas cosas, no. ¿Quién es Jesús en tu vida? Jesús impacta en tu vida, Jesús es capaz de transformar tu vida. El mensaje de Jesús llega a tu vida, a tu ser, a tu corazón. Porque nuestra fe necesita en este tiempo fortalecerse. Pero nuestra fe se fortalece cuando nosotros conocemos a Jesús y experimentamos a Jesús. ¿Y cómo experimentamos a Jesús? A través de lo que nos dice la Palabra de Dios, pero también a través de lo que nos dicen los demás. Lo que aprendemos en la familia, con los hermanos, con la comunidad. Y es necesario, queridos hermanos, en nuestro tiempo conocer a Jesús. Experimentar a Jesús. Y es que el mensaje de Jesús nos permite a nosotros también poder descifrar muchas cosas que nos suceden en nuestra vida. Aquí nos dicen algunas cositas concretas. Nos dicen que a Jesús acudía mucha gente. Nos dicen que Jesús sanaba. Y nos dicen que Jesús expulsaba demonios y que estos dicen que lo reconocían como hijo de Dios. Jesús, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Jesús es aquel lejano o Jesús es aquel cercano que te mira con misericordia? ¿Quién es Jesús? ¿Aquel que te sana o aquel que te deja sufrir? Queridos hermanos, necesitamos experimentar a través de la Palabra de Dios que Jesús es el que te sana. Jesús es el que te une. Jesús es aquel que renueva tu vida. Pero necesitamos experimentarlo. ¿Cómo? Lo vamos a experimentar cada vez que nosotros podamos profundizar en la vida de Jesús. Pero también podamos profundizar en el amor. Podamos profundizar en experiencias de amor en la familia. Necesitamos experimentar urgentemente quién es Jesús. Porque si no nos vamos a caer, nos vamos a desanimar, nos vamos a morir, nos vamos hacia abajo, como se podría decir. Necesitamos experimentar un Jesús que nos renueve la vida. Y lo vamos a seguir experimentando en cada gesto de amor que tengamos en nuestra familia. Y así vamos a nosotros también poder anunciar a Jesús. Y mucha gente que necesita de Dios va a escuchar sobre Jesús y va a ir renovando su vida. Pero necesitamos nosotros experimentar a un Jesús verdadero. A un Jesús que te quiere. A un Jesús que te sana. A un Jesús que te une, que expulsa a tus demonios. Y que quiere que tú te salves para poder salvar a otros. No desfallezcamos, hermanos, en esta experiencia de Jesús. No desfallezcamos en esta experiencia del amor de Dios. Porque experimentando el amor de Dios, nosotros vamos a ser capaces de vencer toda adversidad. Y de poder ayudar a otros a vencer tantas dificultades que se nos presentan. Estamos en un tiempo difícil y sobre todo cuando parece que las cosas retroceden. Parece que las cosas no van bien. Necesitamos experiencia de Jesús, experiencia de Dios. Experiencia de amor que nos permitan hacer comprender que las cosas negativas que nos pasan no son algo que viene de Él. Tampoco es algo que viene de nosotros. Que es una situación que lo vamos a afrontar juntos y junto con Jesús. Y que nos permita a nosotros mirar hacia el futuro, pero unidos con esperanza. Unidos por el amor de Dios, que nos permita vencer. Que nos permita hacer cosas grandes. Que nos permitan vencer esta pandemia. Y que, como decía algún hermano por ahí, a veces de repente retrocedemos un poquito para impulsarnos y poder ir hacia adelante. Es Jesús quien predica el amor, que nos permite vislumbrar la esperanza en medio del caos, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza. Esta gente que estaba alrededor de Jesús tenía mucha esperanza. Necesitaba de Jesús. Y realmente va y realmente desde lejos sale y va. Y no le importan las dificultades que va a afrontar porque sabe que en Jesús va a encontrar sentido a su vida. Nosotros también, queridos hermanos, vamos a, a pesar de todas las dificultades, vamos a ir hacia Jesús. Porque sabemos que Él, que su amor, nos va a permitir vencer todas las dificultades. Que el Señor les bendiga. Paz y bien.